¿Qué les va, banda? Desde el Valle del Mamado. Pásense, pásense. Van. Lleguenle, cáiganle. Salgan a la bronca. Todos para arriba. Échale, Pepe. El Valle del Chaca. Los chacotas mayores. Aquí están todos reunidos. Eso, agárrate, machine. No quiero mamadas, mira. Ah, la, la. Agárrate. Hasta arriba, Pepe. Venga. Ahora déjate caer encima del choco y tienes que caer parado. Échale. Échale, Maidanita. Échale, Maidanita. Eso. Agárrate, Maidan. No quiero mamadas que no tienes seguro popular, güey. Y gratuidad, no mames. Si te matan, yo quiero el cabrón. Venga. Vea. Échale, Pepe. Video viral, banda. Den ahí, compartan. Cámara, los que siguen. Otra tanda. Van, mamados. Cámara. Sálganle a la bronca. Vas, este. Tanga, sobres. Cámara, muñeco. Cámara. Unos en los aros. Van para arriba. Saquen sus mejores pasos. Échale, papi. Échale, Moreno. Échale. Va hasta arriba, papi. Ven. Échale. Aférrense, aférrense. Los que siguen. Cámara. Vas, Éric. Vas, Éric. Miren. Niñas, agregan a su favorito. Para el exatlon, hija. El Valle del Mamado. Vean nada más los mejores cuerpos fitness. Pepe, ¿qué le dices? Te vas a arrepentir, amor. Te vas a arrepentir. Va, Éric. Hasta arriba, los que siguen. Échale. Esencial, es un beso. Va a ser triple. Va, para arriba otra vez. Ahí va el un cabezazo, güey. Échale. Desnúgalo, desnúgalo. Agárrense cabezazos ahí, güey. Ya, ya, ya. El huevo. Calábralo. Bien hecho, bien hecho. Ahí está, niñas. Agreguen a su favorito. Los mejores cuerpos fitness. Aquí están. Vean nada más. Como les gustan. Pepe. Vamos, solteros y disponibles. Sí o no. Ahí están, niñas. Saludos a toda la banda. Sin filtros, hija. No anden engañando a la banda. También clases de pole dance. Ahí les va. Va, Échale, papi. Vean nada más. Échale, Pepe. Ya se le cayó el labial. Su labial, señorita, está allá. Su labial está allá. Ja, ja, ja.